Estamos orgullosos de nuestra riqueza, estamos orgullosos de nuestra gente, estamos orgullosos de ser peruanos. Aquí es posible vivir. Realmente es una vergüenza vivir en nuestro país llamado Perú. Interviene en la cruda del diablo sin tomar en cuenta que la estación de bombeo número 6 está rodeada por mil nativos. Un conflicto en el cual había primado la soberbia. La operación terminó en la debacle, en la catástrofe que finalmente concluyó. Volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad, donde se dice, no toques ese cerro porque es un apu. No me toques a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, no están ahí. Si mueres, pues mueres, pero la tierra sigue. El dinero se acaba, pero la tierra sigue. Decir los pueblos olvidados del Perú no me jodan.